Y nos enlazamos con la señal del Banco de Venezuela con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes a toda nuestra amada patria Venezuela mujer. Hoy tenemos una jornada bella, 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 bella. Una jornada color margenta, que es el color de la Navidad y del próximo año. Mi saludo margento a todos y a todas. Hoy tenemos una jornada bella porque es la gran misión Venezuela mujer. Y aquí estamos con todo el equipo. Con Cilia, con Delsi, con Diva, con Delis y en el Banco de Venezuela. El banco insignia de todo nuestro país. Con su presidente, Román Maniglia. Estábamos recorriendo distintas instancias para ver los grandes avances y la consolidación tecnológica, financiera. La consolidación de este banco que tiene que ser el banco para la mujer. Para las grandes misiones. Para la economía, para el crecimiento. Para todo, pues. Y para arrancar entonces, aquí tenemos algunos emprendimientos. Está llegando Ernesto Villegas como Pete Rose. Está llegando. Adelante, don Ernesto Villegas. Paul Hupp. Aquí estamos precisamente con unos emprendimientos. Porque hoy es el día de Crédit Mujer. Vamos a entregar 1.500 créditos para 1.500 emprendedoras. En este programa que estamos nosotros llevando adelante en la gran misión Venezuela Mujer. Crédito entregado a una mujer es crédito que se multiplica por 10. En bienes, servicios, empleos, felicidad, prosperidad. Así que por aquí nos acercamos. Si me acercan un micrófono de apoyo, por favor. Por acá estamos con Bexabé Meneses. Entonces, oye, esto es una belleza, Silvia. Ven acá, Silita. Ah, Delcy, Deli, Viva, Román, Ernesto. Nada más, como se dice, uno come con la vista. Y de vista es una belleza. Gracias, Presidenta. ¿Qué me dices, Bexabé? Bueno, mi emprendimiento está basado en todo lo que es la parte de productos químicos. Elaboración de productos de limpieza y elaboración de productos de higiene personal. En lo que es la parte de productos de limpieza, elaboramos desde el cloro hasta el desengrasante. Este uso doméstico, uso industrial. Fabricamos lo que son cremas corporales, jabones faciales, tónicos para lo que es el cuidado de la piel. ¿Esta mentolada? Esas son cremas mentoladas para lo que es la parte de la articulación, dolores articulares, piernas cansadas. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza, sí, señor. Sabroso, Silvia, mira. Tenemos... Para cuando uno tiene un catarro así con uno... También le sirve, Presidente. También le sirve, también le sirve. Son productos artesanales. Este es un catarrito también. Son productos artesanales, sí. Completamente artesanales. También fabricamos lo que es la parte de perfumería fina. ¿Esta es perfumería? Sí, de alta gama, sí. Perfumería de alta gama. Sacamos lo que es para los jabones, los extractos. Es un jabón de mandarina. ¿Jabón? Jabón de mandarina. Nosotros elaboramos los extractos para poder elaborar el jabón como tal. Se baña y le puede dar un mordisco, puede poner mandarina. Ah, ¿y qué tengo por aquí? Por ahí tiene champú antirresiduo para las damas cuando nos vamos a aplicar los alizadores para limpiar bien el cuero cabelludo. Nosotros también, yo aplico mis alizadores, mira cómo me queda. Ah, me queda fino el cabello. Y cremas corporales. ¿Cuándo empezaste tú con el emprendimiento? Mire, Presidente, yo tengo aproximadamente casi más de cuatro años y medio con el emprendimiento. Realmente... Coincide todos esos años 18, 19, 20. ...en que la gente dijo, bueno, tenemos que echar pa'lante entre todos. Eso es correcto. ¿Tú dónde vives? Yo vivo ahorita en la Redoma de la India. Qué bueno, aquí mismo. Aquí mismo, cerca en el paraíso. En el paraíso. Nosotros vivíamos en el paraíso también. ¿Sí? Ah, claro. Es importante. Vecinos del paraíso del año 2001 hasta que Chávez hace 11 años me dijo, te encargas tú, Nicolás. Así es, Presidente. Bueno, te felicito. Gracias, Presidente. Que Dios bendiga a tu familia. Amén. Querida y mujer, avanzando. Gracias. Bueno, me vengo acá con Lady Miranda. ¿Qué apellido? Miranda. Buenas, ¿cómo está, Presidente? Mi emprendimiento es de corte y confección de ropa para toda la familia. En esta oportunidad le traje solo ropa de niña. Mira, pero me especializo en toda... Es una belleza, mira. Esto es una belleza que está aquí. Mira, el corte. Sí. Lo haces tú misma, Lady. Sí, con mi equipo de trabajo. La tela, de mucha calidad. Ah, Silita. El color. Ah. Y además el suéter. Ese detalle. Sí. Bueno, una calidad así solo la consigue usted en Caracas o en París. Ah. Así mismo. Muchos me preguntan que si es ropa importada. Yo le digo, no. Eso es diseño Lady Miranda. Madeline Miranda. Nacional. Exacto. Correcto. ¿Tú vives dónde? En la Avenida Libertadora, en el urbanismo Atahualpa. Ah, bueno. Te felicito. Muchas gracias. Sigan adelante. Amén. ¿Y ese apellido Miranda tan grandote que tienes? Así será. Bueno, sigue adelante. Gracias. Te felicito. Sigo yo con mi... Amén. Sigo yo por acá porque vamos a conocer a Juliana. ¿Cómo estás, presidente? Juliana Torres. ¿Cómo está? Un placer. Mira, ¿qué haces tú, Juliana? Cuéntame. Bueno, nosotros confeccionamos carteras. Este, en realidad mi mamá y yo somos las que diseñamos, cortamos y elaboramos las carteras. ¿Cómo se llama tu mamá? Luzmila Santiago. Luzmila, ¿dónde estás? En mi casa. Bueno, Luzmila, saluda. ¿Tú de dónde eres? De la Avenida Panteón. Panteón, mira. Exacto. Y, ¿dónde les nació esto de hacer carteras? Bueno, mi mamá siempre ha cosido, bordado a mano. Es tanto que todos estos detalles que nosotros hacemos son bordados a mano. Una belleza, ¿eh? Todo esto lo hacemos a mano, se corta, se confecciona. Este, y bueno, nada, surgió hace 10 años exactamente. Qué bueno. Y desde ahí he vivido en mis carteras y bueno, agradecerle al Banco de Venezuela por el crédito. En su momento, bueno, ya te voy por el segundo. Buena paga, buena paga, Román. Ah, bueno, que yo soy amigo de Carolina Herrera, pero te digo, entre Carolina Herrera y Juliana me quedo con Juliana. Qué bueno. Ah, bueno, gracias, Juliana. De nada. Saludo a tu mamá y a la familia. Muchas gracias. Feliz Navidad. Y por aquí tenemos a Deyanira Díaz. Deyanira. ¿Cómo estás? Ah, qué belleza. ¿Este es tu logotipo? Ese es mi logotipo. Mira el logotipo, bello. Bien diseñado, bien, bien diseñado. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están las actividades? ¿Qué me cuentas? Excelente, excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Trabajando con el cacao, ¿verdad? Sí, somos venezolanos en un chocolate, porque somos de la semilla a la barra, con cacao ahorita de Barlovento. Y hacemos también chocolatería de autor, porque fusionamos con flores del páramo, café de bizcocuy, natural de Barlovento y con picante. ¿Cómo es el café de bizcocuy? ¿Es bueno? Excelente. Ajá, ajá, ajá. Un chocolate, chocolate con café de bizcocuy. Mira, chocolate con café de bizcocuy, escalona. Ah, vamos a ver un pedacito de escalona, vale. Ah, para que no vaya a llorar. Escalona. Vamos a ver. Chiquita. Ahí va a encontrar un chocolate de la semilla a la barra, 70%, y ese café que tiene el café y el tostadito del café de bizcocuy dentro del mismo chocolate. ¿Se le sienta el tostadito? ¿Y quién inventó eso? ¿Quién creó ese sabor? Nosotros, eso es lo que hacemos en la chocolatería, pues hacemos, inventamos, colocamos, probamos, y así siempre vamos haciendo el laboratorio y vamos innovando. Y tenemos con flores del páramo, que son flores, que también lo tenemos, que probaré. Este es con flores del páramo, las cultivan una compañera, una amiga en Trujillo, y entonces también fusionamos con flores. Entonces tienes un café, un chocolate de Venezuela, recorre Barlovento, Los Andes, Portuguesa, y le tenemos. Sí, verdaderamente, yo los admiro mucho a ustedes, porque ustedes están todos los días creando cosas nuevas, y es una creación exitosa. Por eso Credi Mujer tiene que apoyar a miles de miles de mujeres como ustedes. Es la intención, y lo vamos a lograr. Sí, de hecho, fuimos a Italia, e hicimos degustación con nuestros chocolates allá, y bueno, dijimos que este era un pasaporte a Venezuela. Y le hicimos lo mismo que les comentamos. ¿Quedaron los loculos italianos? Felices, tenían un sabor particular, quedaron enamorados, y por supuesto le hicimos degustaciones. Es exquisito, déjame decirte. Sí. Ah, cacao barloventeño, combinado con especies de Trujillo, portuguesa, rumbo a Italia. Exacto. Fonaen en este momento nos apoyó con un crédito, nuestro primer crédito, con todo lo que era para llevar para allá justamente materia prima, y todo lo que era, los empaques y todo, con Fonaen. Y bueno, esperamos que ir a ahorita con el segundo. Gracias. Bueno, le doy la bendiga, feliz Navidad. Gracias, gracias. Bueno, y por aquí tenemos también a Lilian, ¿de dónde eres tú, Lilian? Bueno, aquí de Caracas, vivo en los dos caminos. Trabajo el cacao Soy Bintubar, chocolatier. Esta es tu presentación, miren. Esta es tu presentación. Qué bella, qué buen gusto. Gracias. Qué diseño. Estilo, ah, glamour, estilo gourmet. De verdad, bellísimo. Gracias. Yo también trabajo el cacao desde la semilla Soy Bintubar. Hago los porcentajes que desea, también, me gané un premio el año pasado. ¿Verdad? El tercer lugar, el mejor chocolate oscuro a nivel nacional. Déjame verlo ya, no se caiga esto aquí. Correcto. Mira, premio al chocolate oscuro. Sí, el tercer lugar. Hecho por Lilian. A nivel nacional. Bueno, este, trabajo de chocolate de todas partes de Venezuela. Venezuela está vendecida porque de norte a sur y de este a oeste tenemos cacao. Buen chocolate. Y el mejor cacao del mundo, que con eso hacemos el mejor chocolate. Es así. Que eso es lo importante. Tenemos cacao de Yaracuy, tengo cacao de Barlovento, tengo cacao de Chuao, ya se me acabó. Esto es caripito, toda la línea navideña. Mira, lo tienen por regiones. La línea navideña. De verdad que ustedes son impresionantes. Ustedes las mujeres son impresionantes. Gracias. Son impresionantes. Y se lo intervengo también, como quiera. Este lo inventé anoche, que así como... No puede ser. Como lo hacían nuestros ancestros indígenas, que era el cacao, ¿verdad? Con papelón. Y dije, pero yo tengo que hacer algo diferente. Entonces, anoche me puse, rayé papelón. Y, bueno, disolví, no lo disolví, lo agregué con el cacao, lo hice el cacao con papelón. Y esta mañana tomamos en la casa cacao con papelón. Y de verdad que quedó buenísimo. ¿Este es para taza? Para taza. Ah, no. Y con el frito que está pegando ya por el pacheco. Pueden llevarlo para que se hagan... Te prometo que voy a sacar un videíto. Silita haciendo un chocolate de taza esta noche en la casa. Ajá. ¿Ah? Igualito al que se lo tomaban los indígenas. Así es. Porque ellos tomaban era cacao con papelón porque no había azúcar en aquella época. Yo soy... Tú conoces, yo soy gran cacique indio brazo duro. Ah, buenísimo. Así que estoy acostumbrado a tomar el chocolate como lo tomaba Huaycaipuro. Sí, perfecto. Bueno, Silita. Esta noche nos ponemos a hacer el chocolate. Llevan dos por lo menos. Vamos, lleven dos. Gracias, Liria. Que alcance. Liria. Encantada. Que Dios te bendiga. La verdad que estoy feliz por haber estado aquí, por esa oportunidad que me están dando y aquí salimos. Sigan adelante, con mucha fuerza. Cuente con todo el apoyo. Claro que sí. Me voy aquí al frente. Ya voy para allá. Porque aquí al frente también tenemos, mira. Ah. Lady Lucena. Lady. ¿Cómo está, presidente? Ah. Esto es una belleza. ¿Esta es la Virgen de Guadalupe? Esa es la Virgen de Guadalupe. Hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Pidamos las bendiciones de la Virgen de América, la Virgen Morena. Para todos nosotros, para todo el país, para todo nuestro pueblo. Amén, amén. Bueno, nosotros, yo, trabajo con confección de ropa deportiva más que todo. Ahorita nos estamos dedicando a las pijamas por la época de Navidad. Pega, ¿verdad? Sí. Las pijamas para niños, para adultos, para bebés, para todos los miembros de la familia. Yo me acuerdo que se pusieron de moda las pijamas en plena cuarentena cuando estábamos diciembre de 2020. Celebraban la Navidad. A Cilia a mí nos regalaron unas pijamitas de esas y nos las poníamos. Ah, esto es una belleza. ¿Desde cuándo estás trabajando estas bellezas? El emprendimiento como tal tiene ya 16 años, que lo comenzó mi mamá. Y ella falleció y yo continué con su legado. Y ella está al lado tuyo. Así es. ¿Cómo se llamaba ella? Xiomara. Xiomara está contigo. Para que sigas adelante. Así. Te felicito. Muchas gracias. Sigue adelante. Que Dios te bendiga. Y por aquí tenemos también Scarlett Madrid, confesión de estil. Suena bien, mira el nombre. Scarlett Madrid. Una boutique. Scarlett Madrid, presidente. Muchísimas gracias. Quería conocerla. Nuestra primera combatiente. Silita, dale un abrazo. Nuestra camarada también. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra camarada Delce. Dale las gracias por defender a nuestra patria. Gracias. Bueno, nosotros estamos en San Antonio del Valle. Mis vecinos a San Antonio. San Antonio del Valle. Muchísimas gracias, bueno, por estar aquí hoy al Banco de Venezuela. También a Fonaen, porque en un primer momento recibió un crédito por Fonaen. Con nuestra camarada Marjorie Diergar y ahorita con el Banco de Venezuela. Dale las gracias a usted por este tercer, ¿cómo que se llama? Tercer motor de la gran misión Venezuela Mujer. Tercer vértice. Tercer vértice. Mujer. Misión Venezuela Mujer. Venezuela Mujer y el tercer vértice es... Sujeto económico independiente. Sujeto económico independiente. Es importante la independencia. Así es. La creatividad, la innovación. Así es. Y que la mujer tenga el poder económico. Para que tenga, bueno, porque el crédito que se le da a una mujer se multiplica por 10. Así es. Porque se convierte en actividad de la familia, actividad de la comunidad. Así es. Y me hace recordar a nuestro comandante Chávez que siempre estuvo pendiente de nosotros las mujeres. Gracias a ese hombre combatiente que se nos fue. Lucho en mi comunidad en la parte social. Y nosotros tenemos allí, gracias al ministro también, Jorge Arrianza, tenemos allí el circuito económico comunal, donde estamos haciendo ahorita 300, 3.500 franelas. Eso se está llevando a cabo en toda Caracas. Lo estamos haciendo en un espacio pequeño, quería hablar con usted, porque abajo en San Antonio tenemos un espacio grande para hacer ampliar el circuito económico textil. ¿Y qué necesitan? Construirlo. Construirlo. Al lado de la Casa del Pesú, para qué. O sea, no existe, está el espacio físico, el terreno. Está el espacio físico. Y hay que construir para la actividad económica textil. Bueno, está bien. Tenemos allá siempre. Inmediato, el ministro Márquez se me va para San Antonio. Me levanta las condiciones y está aprobada la construcción del espacio económico allá para las mujeres del Valle. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Mis queridas vecinas. Para ustedes, de verdad que seguimos luchando allá en San Antonio. Feliz Navidad. Por esta revolución, igual. Que Dios me la bendiga. Humildemente. Bueno, saluda a todo ese mujerero. Así es. Allá estaremos inaugurando ese espacio. Así es, mi presidente. Más temprano que tarde. Dios te bendiga. Amén, amén. Y por aquí venimos, mira. Vanessa. Yo estoy muy flaco, necesito recuperar peso. Vanessa, ¿qué me recomienda? Lo que usted desea probar. Se ve muy sabroso todo. De guayaba, de arequipe. Dios mío. De coco, pan de jacón. Esto es de coco. Esto con un cafecito con leche, Silita. Ese es pan salado. Pero eso sabe a los ángeles, pues. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de...? En La Guaira, en el pueblo de Nayguatá. Guaireña, de Nayguatá. Bueno, dale saludo a la gente de Nayguatá. Un gusto. ¿Y cómo va la actividad? Bien, gracias a Dios. ¿Y la colocas ahí mismo, en Nayguatá? Sí. Teníamos un espacio pequeño y gracias al crédito que me dieron aquí, ampliamos el local y estamos más cómodos. Eso es lo que yo digo. Un crédito a estas mujeres se multiplica por 10. Es una actividad económica que genera felicidad familiar, felicidad social, que genera empleo, genera actividad comercial y genera ingresos para una o varias familias. Así que, eso es lo que yo le digo a los banqueros. Román, Román, presidente del Banco de Venezuela, el banco más grande del país. Banco de Venezuela es un banco del Estado que funciona muy bien. El mejor banco del país, el más grande del país. Entonces, el Banco de Venezuela se tiene que convertir en el líder, en el líder de la banca pública y la banca privada. El líder es líder. ¿Ah? Líder es líder. Para empujar a toda la banca pública, a toda la banca privada, a que se cumpla ampliamente el decreto. Y se dé el 15% de la cartera crediticia para la mujer emprendedora, a través de la gran misión Venezuela Mujer. ¿Ah? Así es. Bueno, que se cumpla, pues. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Saludo por allá. Feliz Navidad a la gente de Nayguatá. Y por aquí tenemos a María Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Qué bueno, me contenta. Bueno, acá en nuestro emprendimiento, estoy representando a Emprendimiento Carisbel Rodríguez, Puntaje Estilo. ¿De dónde vienes tú? De Araure, Estado portuguesa. Araure, imagínate, una belleza. Araure. Todo el Estado portugués es una belleza. Y por ahí trajiste gente, porque están aplaudiendo. Sí, así es. Correcto. Nosotros trabajamos con uniformes ejecutivos, escolares, todo tipo de bordados, estampados. Por acá, permítame mostrarle. Tengo un diseño. Este vestido se le realizó a nuestra primera combatiente, María Gabriela Gil, esposa de nuestro gobernador primitivo cedeño. ¿Este es San Francisco de Asís? Este es San Antonio. San Antonio. Por acá puede ver el vestido, los detalles que tienen. Tienen las banderas de todos los municipios del Estado portuguesa. Bueno, pero es un vestido bien regionalista. La basílica también la tiene de Coromoto. Portuguesa, portuguesa, la basílica también. Sí, tenemos ya aproximadamente dos años realizándole los diseños exclusivos y únicos a nuestro gobernador primitivo cedeño. Y tú eres portuguesa, portuguesa. Sí, así es. Qué bueno, te felicito. Gracias, señor presidente. Y este camisón aquí, me gustaría verlo. También, claro, como no. Si me das un chance aquí, levanta aquí por aquí, por favor. Me gustaría verlo, porque se ve bien interesante. Este camisón hecho por María. Elegante, mira. El estreno del 31, Silita. Así es. Te salió estreno, Silita. Sí, por acá tiene otro también. Me gusta, Silita. Para ver. Está bello. Compré el estreno, pues, hoy. Este es para el primero de enero, cuando salgamos a visitar a las amistades. No te llevo nada, Silita. Bueno, te felicito, María. Gracias, señor presidente. Un placer. Dale mi abrazo a toda la gente de Araure. Gracias. Y que Dios los bendiga. Amén, igualmente. Bueno, vamos por aquí entonces, con este emprendimiento. De Juliana, Juliana Ramírez. Buenas tardes. De la más chamita de todo el grupo que he visto. 22 años. 22. Sí. Imagínate, ¿de dónde eres tú, Juliana? Soy de Caracas, de Katia. Katia. Barrio Isayas Medina, Angarita. Isayas Medina. Silia vivía por ahí cerca. Ajá, Boquerón. Silia se crió y vivió por muchos años con toda su familia ahí en Boquerón. Ajá. Al ladito de la subida de Isayas Medina, Angarita. Exacto, yo estoy por ahí, casi cerca. ¿Y cómo va la cosa? ¿Qué me cuentas? Bueno, nosotros hacemos tequeño de muchos sabores. Tratamos de innovar en vez de solo queso. Tenemos de tocineta con queso, jamón ahumado, guayaba, chocolate, navideño, pizza, peperón y de todo lo que usted puede imaginar. ¿Tequeño navideño? Sí. ¿Qué lleva un tequeño navideño? Jamón ahumado, pasas, aceitunas, tocineta y queso crema. Todo en un tequeño. Casi es un, casi una yaca, ¿verdad? Falta eso, falta eso. El teque perro. Ese no lo traje de muestra porque eso necesita ser fresco. ¿Qué es eso que dice Ernesto? En vez de pan es masa de tequeño. La salchicha envuelta en masa de tequeño, se fría, se abre y se le pone el mismo relleno que un perro caliente. No te creo. Usted es sin venda, ¿vale? Sí. Ah, la gente en Katia es sin venda. ¿Cuándo arrancaste tu emprendimiento? Hace cuatro años, en plena pandemia. Así fue, el país despertó en la pandemia. Exactamente. Y empezamos pasito a pasito. Poco a poco. Poco a poco, avanzando, cada quien inventando una cosa aquí. Ahora, la responsabilidad nuestra es que todos los recursos que podamos conseguir, financieros, todos los pongamos al servicio de Credi Mujer a través de la gran misión Venezuela Mujer. Y eso impacte positivamente en el crecimiento de ustedes. Nosotros empezamos con un kilo de harina y un kilo de queso, únicamente. Y poco a poco hemos avanzado. Con el crédito pudimos comprar una laminadora, una batidora y eso ha hecho que nos impulsemos más todavía. Lo que yo digo, se multiplica por 10. Se multiplica. ¿Pero quién inventó todas estas cosas, todos estos sabores? Nosotros, desde cero en la casa. ¿Ahí en la casa? Sí, buscando de hacer algo diferente, para que la gente no se aburra de solamente queso. No tienes de otra cosa. Y gusta. Te lo tenemos. Y si gusta. Yo quiero que los pruebes. Tengo unos diferentes. De Diablito con queso amarillo. Dios mío, Silita. ¿Ah? Diablito con queso amarillo. Diablito con queso amarillo. Yo miro. Divino, chica. No, divino. Lo único que esto no es bueno para la barriguita, ¿no? Divino, te digo. También dulces tengo de guayaba con queso. Aquí tengo de guayaba con queso. Dame uno. Juliana. ¿Quién te puso ese nombre, Juliana? Mi mamá por una novela. Me gustó el nombre y me puso el nombre Juliana por una novela. ¿Qué novela sería? Yo no sé. Una novela brasileña. ¿Quién se acuerda de Juliana? ¿Ah? La escraviçadora no vale. Sí. Sí gustan. Porque la gente sale lo común. Próximamente vamos a sacar unos de pernil con queso amarillo. Una guayaba. Todo lo que pueda entrar en la esquina nosotros lo pondremos. Aquí está. Está acá. Mira. La guayaba y el quesito. El emprendimiento de Juliana. Exquisito. Como va a ser la recuperación del esequivo. Todo lo que digo, lo digo en verso. A mí me gustaría regalarle esta bandeja para que lo haga de desayuno, cualquier cosita. Ahí está nuestro número de teléfono. Contrataciones. Estoy a la orden. No puedo hablar. Habla tú, Juliana. ¿Eso? Mira cómo se llama esto. Peque Gordis. Peque Gordis. ¿A Gordis? Peque Gordis. Peque Gordis. Te felicito, Juliana. Gracias. Silita. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Saluda a tu familia. Sigue adelante. Me inspira mucho. Tu cara, tu sonrisa y la luz de tu rostro. Te felicito. Y aquí vamos entonces al encuentro con las mujeres. Credi Mujer. Credi Mujer. Credi Mujer. Gran misión Venezuela Mujer. Y con Gaita. Seguimos triunfando. Adelante. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Eso. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. Que reciba un año feliz, sin gris, beso y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos, son, son, son. Mis deseos, mis deseos, son. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con usted felicidad, con usted felicidad. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. Que reciba un año feliz, sin gris, beso y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos, son, son, son. Mis deseos, mis deseos, son. Que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con su luz plenilunar, con su luz plenilunar. ¡Eso! Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. Que reciba un año feliz, sin gris, beso y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos, son, son, son. Mis deseos, mis deseos, son. ¡Qué bueno, qué bueno! Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. ¡Claro! Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con luz de felicidad, con luz de felicidad. ¡Eso! Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo. Que reciba un año feliz, sin gris, beso y con mucha emoción. Son mis deseos, mis deseos, son, son, son. Mi deseo, mis deseos, son. Son mis deseos, mis deseos, son. Vamos a Cardenales del Éxito en esta actividad de la Gran Misión Venezuela Mujer, con la presencia del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro. Un abrazo. A Cardenales del Éxito, vale, suena mejor, mejor que en Spotify. Porque ahora uno no puede decir, suena mejor que en un disco. O que en un CD. O que en un MP3, ya eso no existe. ¿Ah? Suena mejor que nunca, pues. Vamos a dar un aplauso a Cardenales del Éxito. Y continúan con el Éxito, el Éxito. Bueno, mis saludos. Señora Vicepresidenta, Delsi Rodríguez, Silvia Flores, Diva, Delis. Mis saludos a todos, en este acto tan bonito, de Credi Mujer, el Programa Especial de Financiamiento al Emprendimiento Femenino, al Emprendimiento de la Mujer Venezolana. Saludo también, bueno, ya lo saludé, a Román Maniglia, Presidente del Banco de Venezuela, presente, a Carlos Choc, Presidente del Banco Exterior, a Diego Ricol, Presidente del Banco Activo, a Juan Carlos Dao, Presidente del Banco del Caribe, en Caribe, a Sergio Lo Tartaro, joven Presidente del Banco Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera de la Mujer y las Comunas, a Jimmy Berrío, Presidente del Banco del Tesoro, a Ernesto Villegas Poljá, Presidente del Banco de la Cultura. Ah, buena idea, ¿verdad? Banco de la Cultura. Bueno, de repente, damos el paso, y a todas las emprendedoras que están presentes, que nos ven a través de redes y medios, y a las cuales les envío un saludo afectuoso, afectuoso, cariñoso. De verdad que uno se nutre del optimismo, de la fe, de la esperanza de quienes trabajan, de quienes crean, de quienes emprenden. Y uno va confirmando que Venezuela ha tomado un nuevo rumbo, que es el rumbo de la construcción de un modelo económico productivo, basado en el trabajo, en la creatividad, en la innovación, un modelo económico diversificado, que le dé oportunidad y apoyo en todas las escalas y niveles de lo que es el trabajo, la producción, la creatividad, la creación, la innovación. Todo esto empezó un día del año 2020, cuando estábamos en plena cuarentena, tremenda cuarentena, ¿se acuerdan? Fuerte, en el mundo entero, pero que aquí supimos llevar. De hecho, al recordar el tema del COVID y el tema de la cuarentena, nosotros podemos decir con orgullo ante el mundo, Venezuela fue un modelo para el tratamiento de la cuarentena, el tratamiento del COVID, el tratamiento de la población. Y además, la gente estuvo permanentemente informada. Hicimos un gran esfuerzo por mantener a todo nuestro pueblo informado, orientado. Bueno, porque si la gente la dejábamos sometida a lo que salía en redes y medios, la gente lo que podía es enloquecer. Una noticia mala detrás de otra. Murieron tantos en Japón, murieron tantos en España, murieron tantos en Estados Unidos, récord de enfermos. Teníamos que llevar el peor momento que habíamos vivido, una pandemia, llevarlo, bueno, con orientación, información a tiempo, atención de la gente y trazando el rumbo. Y fue en medio de esos años, 2020, cuando estábamos en la cuarentena radical voluntaria, porque en Venezuela la cuarentena fue voluntaria, a diferencia de la mayoría de los países del mundo. Cuando estábamos en la cuarentena radical, voluntaria, nacional, y después que pasamos al método 7 más 7, que fue invento nuestro, y el invento salió bien. Siete días cuarentena, siete días flexibilización, y ahí lo fuimos llevando. Cuando llegaron las vacunas dijimos flexibilización, y ahí se disparó el proceso de recuperación paulatina de la economía social, de la economía familiar, de la economía general. 2021 finales, 2022, y podemos decir al cierre del 2023, Venezuela va rumbo al crecimiento económico, a la recuperación nueve trimestres de crecimiento de la economía real. y este año después de macerar la idea, trabajarla, activamos la gran misión Venezuela mujer, necesaria, necesaria, la gran misión Venezuela mujer, con seis vértices. Hoy estamos trabajando un vértice fundamental, el económico, pero vamos nosotros desplegando las potencialidades, las capacidades para atender los seis vértices. Primer vértice, protección para la salud y la vida de la mujer en toda época. Primer vértice. Segundo vértice, educación para el empoderamiento de la mujer. Tercer vértice, mujer sujeto económico independiente, que es el centro de esta actividad hoy aquí en el Banco de Venezuela. Cuarto vértice, erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género. Fundamental. Quinto vértice, mujer protagonista y participativa. Y sexto vértice, el sistema de comunicación y cultura de la mujer. Hay unos datos interesantísimos. Dentro de la evolución de mes y medio tenemos apenas seis semanas de creación de la gran misión Venezuela mujer y en seis semanas ustedes saben cuántas mujeres se han inscrito y le han dado su palabra de credibilidad, de compromiso y están esperando por nosotros y los seis vértices. En el registro central de la gran misión Venezuela mujer, cuatro millones trescientos sesenta mil ciento treinta y tres mujeres de norte a sur, de este a oeste. Y estos siete estados encabezan la lista de mujeres. Zulia, Miranda, Carabobo, Caracas, Lara, Aragua, Anzuategui. El cincuenta y cuatro por ciento de las mujeres inscritas. Yo pensaba Ernesto, Delcy, Silvia, Diva, Deli, cuando se abrió Zulay, y saludo pues a la madre de nuestro mártir, Robert Serra, Zulay, querida Zulay, de la Pastora, siempre al frente de los grandes temas. Yo pensaba que se iba a inscribir un millón, un millón doscientos mil, y de verdad ustedes mujeres siempre nos sorprenden, y nos sorprenden para bien. Tremenda sorpresa. Cuatro millones trescientos sesenta mil ciento treventa y tres mujeres. Y responden la encuesta que le hacemos. ¿Verdad? Responden la encuesta. Silita, fíjense, el cuarenta y un por ciento de las mujeres quieren atención y apoyo del vértice de protección para la salud y la vida de la mujer. En toda época, cuarenta y un por ciento. Así que tenemos que crecer en la capacidad de entregar el servicio a las mujeres a lo largo y ancho del país para la salud preventiva y curativa en toda época de la mujer. Desde chiquitica, niñita, hasta entrada en años de la juventud acumulada de la mujer. ¿Verdad? Cuarenta y uno punto uno por ciento. Es un reto para nosotros. Es un reto. Y estamos encima del reto. Invirtiendo, comprando equipos. Y ahora para enero va a haber tremenda sorpresa de un conjunto de equipos que ya hemos triangulado y deben llegar para empezar a recorrer Venezuela en los diagnósticos de la mujer y en el tratamiento de las mujeres. Cuarenta y un punto uno por ciento. En segundo lugar, educación para el empoderamiento de la mujer, veintiséis punto uno por ciento de las mujeres. Que quieren terminar su bachillerato, carrera universitaria o quieren educación práctica para el trabajo y la oferta está completa de la educación práctica para el trabajo que tiene mucho que ver con el tercer vértice, que es el económico, el emprendimiento. Veintiséis punto uno. Luego viene catorce punto siete por ciento de las mujeres. Catorce punto siete de cuatro millones trescientos mil es un mujerero que dicen que quieren participar del tercer vértice mujer sujeto económico independiente y tenemos que llegar a todas completamente para que se sientan respaldadas y disparen su creatividad y el desarrollo de sus proyectos económicos para la independencia económica de la mujer, el beneficio económico de la mujer y cuando hablamos de mujer hablamos de familia, hablamos del amor compartido de la comunidad y de la sociedad. En cuarto lugar, el ocho punto seis por ciento de las mujeres en el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género. Es un tema donde hemos avanzado pero siempre falta mucho en educación, en prevención y también en justicia para, ojalá, ojalá en la sociedad venezolana poder lograr cero violencia, cero violencia de género, cero violencia contra la mujer, cero discriminación, amor, comprensión, abrazos, besos, besos, apoyo para la mujer, amar a la mujer por encima de todas las cosas, a la mujer niña, a la mujer joven, a la mujer madre, a la mujer abuela, a la mujer esposa, a la mujer compañera, amarla, respetarla, cuidarla, y acabar con la cultura del machismo, de la discriminación, de la agresión verbal, de la agresión física y todo lo que ello conlleva, eso amerita mucha educación, mucha prevención, mucha justicia. El 8.6% de las mujeres, también es alto el número, es alto. En quinto lugar, el vértice mujer protagonista y participativa, 8.2%. En este vértice, hay datos interesantes que me estaban dando, se han inscrito 4.360.133. Estamos organizando los comités de base de las mujeres, para el 12 de marzo lanzar la gran federación unida de mujeres de Venezuela, una poderosa federación que agrupe a todas las mujeres, sin discriminación, sin diferencia, con un espíritu de hermandad. Ahí ya tenemos más de 81.000 lideresas asumidas plenamente en más de 81.000 comités de base constituidos a lo largo y ancho del territorio. Y más de 240.000 integrantes. Diría un amigo mío, empezandito, un amigo portugués que tenemos, ¿verdad, Celita? Cada vez que estamos haciendo algo, eso es empezandito. Estás empezandito, Maduro me dice. Empezandito apenas. Y en sexto lugar, el 1.3% de las mujeres, Ernesto, son 55.332 mujeres que quieren participar en el vértice del sistema de comunicación y cultura de la mujer. Eso es vital. Las redes sociales para la nueva cultura, de la convivencia, del amor, del emprendimiento, del trabajo, de la unión nacional. Ah, nuevos sistemas de comunicación, la cultura, la poesía, el arte, la música, la danza, el baile, la plástica, la pintura, el teatro, el cine, la cultura, la cultura de la mujer para la mujer con la mujer, la creatividad de la mujer en su hogar, la creatividad de la mujer en la comunidad. Es una gran responsabilidad el sexto vértice y estoy seguro que eso va a ir creciendo. Entonces hoy estamos aquí trabajando el tercer vértice de la gran misión Venezuela Mujer. El tercer vértice es un vértice fundamental. Tiene que ver con dos elementos de los cinco consensos que yo he lanzado. Uno, el tema económico, la recuperación económica, el crecimiento de la economía verdadera, la economía de tu hogar, de tu comunidad, la economía social, fundamental. Y en segundo lugar, la recuperación del estado de bienestar, el ingreso de la familia, ¿verdad? La producción de bienes de calidad, como vimos ahora con el grupo de emprendedoras que pudimos visitar. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas, doctora Delcy Rodríguez Gómez, nos hiciera un resumen de toda la actividad de Crédit Mujer que apenas en estas seis semanas arranca con la gran misión. Por favor, Delcy. Gracias, presidente. Sí, tal como usted nos los pidió, un grupo de mujeres importantes se registró en este vértice de mujer sujeto económico independiente. Y hemos venido desarrollando ya actividades. Hoy, el día de hoy, usted está entregando, presidente, mil quinientos créditos a mujeres a través del programa Crédit Mujer, que es muy importante. Usted también dio la instrucción, y así lo comunicó el viceministro de banca, Román, a la banca pública y privada, que los bancos privados dirigieran un fideicomiso de los recursos para dar créditos a mujeres al Fondo Nacional de Emprendimiento. Ya eso se hizo y eso permite que podamos de manera más articulada y muchísimo más fácil otorgar esos créditos. Quiere decir que una vez termine el mes de diciembre, prácticamente se habrá alcanzado una suma de cuatro millones ochocientos mil dólares equivalentes en los créditos que se están dando en distintas actividades. Actividades que, como usted lo pudo ver, a la entrada, bueno, en el área textil, en el área de alimentos, en el área productiva. Es un impulso importante que se da a la mujer en su espacio económico, en un espacio que le permite el desarrollo personal, en un espacio también que permite la independencia económica dentro de esa cultura patriarcal, donde la mujer siempre ha estado dependiente económicamente del hombre. Así que, este vértice no solamente es económico, sino profundamente cultural, y como usted lo señaló, presidente, está enlazado también con el vértice de educación, donde las mujeres han pedido oficios concretos. Y allí ya hay una oferta que se está haciendo. Llamamos nuevamente a la inscripción a la plataforma Educate Venezuela, que junto al INSEE tiene programas concretos en las áreas que respondieron las mujeres de interés para la encuesta que se hizo sobre educación. Así que, este impulso de CREDIMUJER, donde la banca pública, y ahí el Banco Venezuela líder, la banca privada también está el día de hoy, y por eso hay representantes de bancos privados, están entregando hoy créditos a mujeres. Este programa agarra un impulso, como usted lo dice, en un poco tiempo, apenas mes y medio, ya estamos abarcando una suma que se aproxima al equivalente de cinco millones de dólares, y está dirigido al desarrollo personal de la mujer. Correcto. Bueno, hoy estamos entregando mil quinientos créditos nuevos a mil quinientas emprendedoras a través de CREDIMUJER. Y vámonos a la parroquia Sucre. Hay un crédito interesantísimo, allá en CREDIMUJER, de Caracas, almiranta Carmen Teresa, Carmen Teresa de Caracas, su alcaldesa, y está también la presidenta del Fondo Nacional para Emprendedores y jefa de CREDIMUJER, la doctora Marjorie Bargiela, allá en un emprendimiento que se llama Medical Group 911. Y quisiera saber de qué se trata hoy día de CREDIMUJER en el marco de la gran misión Venezuela Mujer. Adelante, Carmen Teresa. Bueno, un saludo, mi comandante. Hoy estamos aquí contentos, en la parroquia Sucre, en este emprendimiento, porque es un emprendimiento de treinta y tres personas, y la conforman veintinueve mujeres. Primero solicitaron para formar este grupo de médicos y médicas en diferentes especialidades, de tener este espacio con cinco consultorios médicos, más laboratorio con ocho especialidades, y donde ellas solicitaron un crédito, como especie de una cooperativa, para hacer este centro médico a precio solidario. Y aquí, el Fondo Nacional de Emprendedores y Emprendedoras le dio el crédito, y ya está. Es como una miniclínica. Aquí está la directora, la doctora Gabriela Ramírez, y donde ya están trabajando, ya el vértice tres de mujer sujeto económico independiente, se convierte ahora en el vértice uno, que es la protección para la salud y la vida de la mujer en todas sus etapas. Es tan bonito este emprendimiento porque, bueno, aquí están puros profesionales, profesionales que trabajan también en hospitales, pero después vienen a trabajar aquí. Entonces, tienen su trabajo en los diferentes hospitales y clínicas, pero vienen a su emprendimiento, un emprendimiento de ellas. Así que la doctora Gabriela Ramírez, que es la directora de este centro, puede decir cómo comenzó todo y ahora lo que tienen esta miniclínica. Adelante, doctora. Saludos, presidente, y quiero hacerle llegar un extensivo saludo caluroso por parte y el resto de los colegas y personal de salud que cuenta el centro. Ciertamente, como dice la alcaldesa, es un emprendimiento que tiene poco tiempo, desde un sueño a lo que hoy es una realidad. Con treinta y tres personas acá que disponemos, que estamos en el centro, de las cuales, como decía la alcaldesa, veintinueve son mujeres emprendedoras y fuertes que estamos dispuestas a avanzar en el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país y brindando la mejor y la calidad de salud que tanto amerita nuestra parroquia. Consolidando todos los aspectos en el marco de los vértices que usted está comentando el día de hoy y que estamos dispuestas a construir, enaltecer y engrandecer para la salud de toda la parroquia catiense, las mujeres y niños que respondemos nosotros acá con calidad de salud en la parroquia. Contamos con cinco consultorios, un laboratorio y un centro odontológico que está a estrenar, en el cual también tenemos un proyecto, un segundo proyecto que queremos comentarle el día de hoy, que es un terreno que disponemos para la construcción y el crecimiento del centro. Este espacio está pensado la construcción de un quirófano que también puede atender a las diferentes necesidades presentes en la parroquia a precios módicos y que permite contribuir con el resto de los centros que están en la comunidad y en la parroquia. Agradecer a usted a través de su gestión, a la alcaldesa hoy presente y al Fondo Nacional de Emprendedores a través de CREDIMUJER por los créditos otorgados el día de hoy a nuestras mujeres, a nuestras médicas, enfermeras, personal auxiliar y diversos personales que hoy recibirán esos créditos de la mano del Fondo Nacional de Emprendedores y CREDIMUJER. ¿Cómo está, presidente? Por aquí vamos a hacer entrega a dos de nuestras compañeras y vamos a llamar a que se acerque Yulimar León, por favor. Yulimar, hoy un crédito más. Ella trabaja aquí en el centro, pero en su casa va a tener un emprendimiento. CREDIMUJER actuando, mi comandante. Así que, Yulimar, ¿cuál es tu emprendimiento? Este, pienso, este, ampliar un, una, trabajar en lo que es mi... Estética. Estética, sí, salud y en belleza en la piel. Bueno, estética y belleza. El otro crédito, Marjorie. Para emprendimiento es, básicamente, adquirir nuevos, nuevos equipos en cuanto a peluquería y sistemas de uñas y ampliar lo que es la parte ya de mi negocio ya independiente. Negocio independiente, mi comandante. Fíjense, trabajan aquí, pero también quieren independizarse desde su casa. Ya vemos las casas de nuestras amas de casa de mujeres con emprendimiento desde su casa, emprendimientos textiles, emprendimiento de comida, emprendimiento de estética, emprendimiento de peluquería, manicure, pedicure, bueno, tanto. Pero que sea nuestra presidenta del fondo que nos diga cómo han sido estos créditos a través del Fondo Nacional de Emprendimiento. Bueno, sí, señor presidente, lo importante y aquí lo que debemos de destacar es que Medical Group, como bien decían, nace de un sueño, de una necesidad en la parroquia Sucre y hoy en día está materializado. ¿Qué sucede ahora? Que, bueno, tenemos un grupo de mujeres que hacen vida dentro del centro y que son las que estamos apoyando hoy en día. Son 29 créditos que estamos entregando el día de hoy y cada una, si bien es cierto, en este momento entregamos los créditos asociados al emprendimiento de estética o la parte de salud. También contamos con médicas que hacen vida aquí en el centro y que el crédito de crédito y mujer lo van a utilizar para la adquisición de equipos para mejorar profesionalmente el servicio que están prestando aquí. Así que, bueno, definitivamente no sólo en esta oportunidad estamos haciendo o apoyando el tercero de los vértices, sino que también hacemos mención y apoyo directo al primer de los vértices, la gran necesidad de salud para la mujer en cualquiera de sus fases. Así que muchísimas gracias, gracias por el apoyo y seguimos adelante, presidente, con su instrucción. Bueno, mi comandante, si tiene alguna pregunta o interactuar con la directora del centro. Adelante, mi comandante. Un aplauso para ustedes, para estas mujeres, chicas. Hacen un emprendimiento tipo empresa, hacen emprendimiento por hogar, emprendimiento por aquí, emprendimiento por allá, con un gran objetivo. Todos a trabajar, todos a producir, todos a generar ingresos y darle la oportunidad a la mujer, sobre todo, a la mujer, para que avance en las ideas que tienen, los sueños que tienen y hacer realidad los sueños, como dice la doctora Gabriela Ramírez. Gabriela, te felicito. Sigan adelante, dando un servicio de calidad con un concepto social. Por aquí nos despedimos porque nos vamos directo a Maracaibo, de Katia a Maracaibo y que me la bendiga. Mujeres, seguimos adelante con CrediMujer y nos vamos directo a Maracaibo. Allá en Maracaibo, para entregar unos créditos a la mujer del Zulia, allá en la sede del Banco de Venezuela, en la parroquia Olegario Villalobos. Mi saludo a la gente de Maracaibo, la gaita retumba de Maracaibo para el mundo. Allá están precisamente María Fernanda Palencia, viceministra de Comercio Nacional, con Mayrelín Vera, emprendedora. Adelante, Maracaibo. Gracias por el pase, presidente. Desde aquí estamos, desde la tierra del sol amado, mi presidente. Nos acompaña hoy la gerente del Banco de Venezuela, Milagros Graterol y Mayrelín Vera, que es nuestra emprendedora beneficiaria del día de hoy. Desde acá, desde Maracaibo, presidente, la chinita lo bendice y lo bendicen todas estas mujeres que nos acompañan hoy. Presidente, desde acá, desde la zona económica emprendedor del Banco de Venezuela, de Maracaibo, estamos reunidos y contentas y contentos porque hoy, el día de hoy, las mujeres acá están recibiendo más de 60 créditos crédit mujer, en el marco de la gran misión Venezuela Mujer, en su vértice, tercer vértice, mujer sujeto económico independiente en el empoderamiento de la mujer. Aquí tenemos a Mayrelín Vera, como le comenté, presidente, ella quiere conversar con usted, saludarlo, presidente. Adelante. Sí, señor presidente, no tengo más que agradecerle, agradecerle por esta confianza en nosotros, agradecerle al presidente del Banco de Venezuela y a todo el equipo del Banco de Venezuela por este crédit mujer otorgado y otorgado a mí, a mi emprendimiento, Minimar que los matía. Realmente esto ha sido un gran impulso para mi emprendimiento porque he logrado aumentar mi inventario, he logrado adquirir equipos de panadería, que era un sueño realmente para mí. Y no tengo más, señor presidente, que agradecerle palabras de agradecimiento por creer en nosotros, las mujeres venezolanas, a que sigamos creciendo cada día más, señor presidente. Bueno, presidente, desde acá de Maracaibo nos despedimos. Adelante, presidente. Bendiciones. Bendiciones para ustedes, Maracaibo. Breve, pero contundente. Bella, bella Maracaibo. Y de Maracaibo nos vamos directo, directo al Estado Lara. Allá en el Estado Lara, el municipio Jiménez, en Tintorero. Allá estuvimos una vez, recuerdo, una cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, del ALBA, ya estuvimos con todo el ALBA, lo recuerdo como que fuera ahorita, pues, con el comandante presidente Hugo Chávez, en el año 2007, por allá, por abril del año 2007. Allá está el gobernador feminista, Adolfo Pereira, en el centro, entre mujeres, bendito sea, entre todas las mujeres, Adolfo. También está con la viceministra de Comercio, Carmen González, con la alcaldesa del municipio, otra mujer, Carmen Silvas, y con la emprendedora, Doris, Doris Aranguren. Allá están en un combo de Tintorero, y si están en Tintorero, es que hay buenas noticias, Ernesto, de artesanía, de hamaca, y de producción y creatividad larense. Adelante. Saludos, presidente, saludo a toda Venezuela, saludo a todo el equipo de esta gran misión, Venezuela, mujer. Bueno, presidente, estamos aquí desde la tierra sabrosa de Tintorero, estamos en el municipio Jiménez, en la parroquia Tintorero, y como usted lo dijo, soy bendito, estoy rodeado de entre mujeres aquí. Estamos en una bella actividad de emprendimiento productivo con Doris Aranguren. Me acompaña la viceministra Carmen González, Ana Valera, quien representa al Banco de Venezuela, uno de los mejores bancos, el que tiene mayor sucursal, y que ha dado la mayor cantidad de crédito en esta actividad de emprendedores. Y también la alcaldesa Carmen Silva, la única alcaldesa que tenemos, la madrina del equipo, presidente. Esto enmarcado en las cinco normas de convivencia, en especial la reactivación del estado y el estar social de nuestro pueblo. Yo quiero que la viceministra contextualice en qué estamos en esta actividad tan bella, tan hermosa, de emprendedores. Gracias, gobernador. Saludos, presidente. Nos encontramos acá en el estado Lara con la compañera Doris Aranguren. Está recibiendo hoy un segundo financiamiento del Banco de Venezuela, el mejor banco del país, y es un honor para nosotros acompañar en el marco de la gran misión Venezuela Mujer y el tercer vértice, que es mujer, sujeto económico independiente, a la compañera Doris, que va a exponernos cuál es la actividad productiva que ella desarrolla en conjunto con su familia, sus hijas, y este grupo de trabajadores maravillosos. Adelante, Doris. Buenas tardes, presidente. Les saludo desde aquí, desde Tintorero, desde mi taller, desde nuestro emprendimiento. Estos son nuestros telares, como puede verlos, hay en los tres tamaños, individual, matrimonial, ellos son mis ayudantes, mis colaboradores, mis emprendedores. Este, como le puedo decir, este, gracias por el apoyo, por el financiamiento del Banco Venezuela, porque somos mujeres emprendedoras, y que gracias a su apoyo, hemos, ya tenemos unas sucursales, gracias, gracias, estamos agradecidos, de verdad, este, por aquí lo esperamos para que nos ayude con el próximo proyecto, en el nombre de Dios, pues esperamos que nos visite. Por aquí estamos a la orden, el pueblo de Tintorero, está, tiene las puertas abiertas para usted, presidente. Gracias, Doris. Mire, presidente, por aquí la alcaldesa le tiene un presente ante darle el pase, yo quiero que ella se lo muestre, la hamaca tricolor y el cuatro, porque usted dijo que está haciendo una canción con nuestra querida primera combatiente, con la doctora Cilia Flores. Palabra, alcaldesa. Bueno, buenas tardes, presidente, agradecida con usted por tomarnos en cuenta aquí en Tintorero, y acuérdese de la visita a nuestro parroquio a Tintorero, presidente, lo estamos esperando en el municipio de Jiménez, Estado Lara. Adelante, presidente. Impresionante, me gustaría estar en este momento por allá, hay que apoyar a todas esas mujeres, a todas esas artesanas, es la hora, fíjate, aquí se vincula la cultura, me gustaría estar en este momento por allá, hay que apoyar a todas esas mujeres, a todas esas artesanas, es la hora, fíjate, aquí se vincula la cultura, nuestras costumbres tradicionales, la islandería venezolana, que es famosa en el mundo, con la gran misión Venezuela Mujer, a través de Credi Mujer. Buenas noticias, para las mujeres del Estado Lara, y para las mujeres del país, los felicito, pues, bendito seas y seamos entre todas las mujeres, bendito sea tu vientre Jesús, gracias, mira aquí también los queremos, las queremos mucho, mujeres, las queremos mucho, bueno, 1500 créditos arrancando, yo dije vamos a arrancar con fuerza, arrancado con fuerza, Credi Mujer, y aquí también vamos a entregar algunos créditos, precisamente a un grupo de mujeres presentes, y les voy a pedir a Cilia, a Delsi, a Diva y a Delis, que aquí en mi frente procedan a pasar para entregar cinco créditos del Banco de Venezuela, cinco créditos del Banco del Tesoro, y cinco créditos del Banco Bicentenario de la Mujer, del Pueblo, la Clase Obrera, y las Comunas. Ahí está Silita, y donde está Silita estoy yo, estamos todos. Primer crédito, Carmen Zoraida Hernández Aramburo, confección y costura, Carmen Zoraida. Crédito para seguir avanzando, Carmen Zoraida, te felicito, por el Banco de Venezuela. Bueno, muchas gracias, me siento muy complacida, gracias al señor presidente, a la vicepresidenta, a la ministra de la mujer, a la primera combatiente, al Banco de Venezuela, tenía tiempito tratando de, haciendo mis trámites, y bueno, gracias a Dios, ya se me dio, yo confecciono ropa para bebés, ropa uniforme, y todo este tipo de, todo lo que tenga que ver con ropa de vestir, y me disculpan. Gracias, Carmen Zoraida, un aplauso. Estoy emocionada. Ahora viene Vanessa Yanet Ñañez Hernández, repostería, Vanessa Yanet, después viene Amparo, prevenida Amparo Lisbeth Rodríguez. Con mucho amor, Vanessa, que Dios te bendiga, te cuide. Amparo Lisbeth Rodríguez Rivero, elaboración de comida rápida, rápida y sana. Amparo Lisbeth. María Carolina Palma Chávez, viene ahora, confección y costura, María Carolina. Isayda Marlene Silva Nicolau, Nicolau. El Banco de Venezuela, cinco créditos de los mil quinientos que estamos hoy simultáneamente entregando en todo el país. Banco del Tesoro, presente el Banco del Tesoro. No está el presidente del Banco del Tesoro, póngase al frente, aquí venga, venga, no tenga, no le tenga miedo a las mujeres. Bueno, tampoco me tape, pues. Ponte, pero tampoco me tape, ¿verdad? A los nervios. Carisabel Rodríguez Hill, confección de prendas de vestir y uniforme. Carisabel. Edmar Lili Alvarado Valera, recarga de botellones de agua potable. Un servicio para la comunidad. Leona Coromoto Pacheco Paredes, comercialización de víveres en general. Dios la bendiga. De Isicarina Ramos Hernández, venta de víveres en general. Y Yenmira Briseño, panadería, pues. Trabajo, creatividad, innovación en Credimujer. Bueno, Yenmira, danos un saludo, porque te dieron tremendo aplauso. Tienes que darnos un saludo. ¿Un saludo? Claro que sí, presidente. Estoy que tiemblo. Aunque ya este también es mi segundo crédito, mi primer crédito, aunque son los mismos bancos, ¿verdad? Era bicentenario. Y ahorita pues me llamó el Banco del Tesoro y estoy aquí. La otra vez lo vi desde lejito. Ahorita lo vi cerquita. Y a Daisy también, a usted, este, primera combatiente. Estoy muy agradecida verdaderamente porque esto ha ayudado a mí, a mi comunidad, porque yo soy y sigo siendo panadero, claro. Soy comunal, entonces eso se sigue manteniendo en mi comunidad. Y también se entrega algo allí que lo ofrecí, lo ofrecí para, para la comunidad, el, el pan de Dios, que lo hacemos una vez a la, una vez al mes, se entrega sin ningún costo a todos, a los más necesitados. Bueno. Gracias. Bien, mira. Gracias. Banco Bicentenario. Pase al frente. Jimmy, siéntate. Tortolaro de Sicilia. Mira, un galán. Un galán, lo silbaron y todo, ¿vale? Eso. Bueno, se los voy a mandar para las reuniones de ustedes. ¿Ah? ¿Sí? Bueno. El presidente galán del Banco Bicentenario, entonces. Entregamos el crédito a Liliana Isauro Angulo. Isaura. Liliana Isauro, confección de ropa. Sí. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Este, bueno, primeramente, gracias a Dios por estar aquí. Amén. Gracias al presidente Nicolás por la oportunidad que nos da, porque hace siete años usted nos hizo un regalo, que fue el regalo del programa Soy Mujer. Este... Nuestra mentora, la coordinadora Zulaya Aguirre, de verdad que ha sido una persona excelente con nosotras. Yo crecí y estoy creciendo ahí en el programa y gracias a la ministra de la mujer, porque también ha creído en nosotros. Gracias a todos ustedes, al Banco Bicentenario, porque este es mi segundo crédito. Gracias... Gracias a Emprendemos Juntos, de verdad. Y, bueno, ya saben que soy buena paga. Siempre. La mujer trabajadora es honesta y buena paga. Y lo que dice Liliana es correcto. Nosotros vamos, es creciendo y buscando multiplicar los planes que se han creado en su momento. Hace siete años creamos Soy Mujer. Ahora vamos por una gran misión, Venezuela Mujer. Y dentro de la gran admisión, un super programa de financiamiento, Credi Mujer. Para miles, para miles. Para llegar, sobre todo, a donde no hemos llegado. Llegar, buscar, ir a la búsqueda de la mujer que necesita, que tiene la idea, que tiene el sueño, que ha dado los primeros pasos. Allí tenemos que llegar. Todos los bancos, en este caso el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario, los bancos privados, presentes, todos los bancos. Todos. Llegar a donde no se ha llegado. Y que la mujer que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que la gran misión Venezuela Mujer y su programa, super programa, Credi Mujer, va a llegar más temprano que tarde, te tocan la puerta y llega con el financiamiento para el emprendimiento. Ahora vamos a Roselín Lucila Machado, Charles, confección de ropa. Roselín Lucila, y Mayerlin Taide Chaurán Hernández, fabricación de bolsos escolares. Excelente, ¿no? Muy útil desde el punto de vista social. Mayerlin, Guelis León Ramírez, gastronomía. Señor presidente. Ah, bueno, vamos a escuchar. Quisiera darle las gracias por tomarnos en cuenta, aparte del programa Soy Mujer, el presidente del Banco Bicentenario, que me dio mi segundo crédito, muy agradecida por el programa Soy Mujer, lo vuelvo y lo repito, por la coordinadora Zulaya Aguirre, que nos dio esta oportunidad, representante y coordinadora a nivel nacional. Ese apellido tuyo es Chaurán, ¿de dónde? Puerto la Cruz, oriental. Oriental, pero vino de Francia, porque es Chaurán. No, Chaurán. Más o menos, ¿verdad? Sí, y en agradecimiento de todas las mujeres quisiera darle un abrazo, señor presidente. Bueno, venga, pues. Aparte de la bendición de Dios. Este acto de financiamiento de la gran misión Venezuela Mujer Comparta, el presidente constitucional Nicolás Maduro es el abrazo de cada una de estas mujeres agradecida por estos créditos que están siendo otorgados a través de la banca pública, el Banco Bicentenario, el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Más de 1.500 créditos en todo el territorio nacional. Es el afecto hacia el jefe de Estado venezolano en este programa social, en esta política acertada a través de Credi Mujer para toda la... Sí, me pongo al frente, pues. Y nos damos un abrazo ahora a todos. ¿Cómo vamos a hacer para abrazarnos? Nos tomamos un selfie, por lo menos. ¿Sí? Prepárense, pues. Entonces, ahora viene Silita, Güellis León Ramírez, Gastronomía. Güellis. Estos son financiamientos del Banco Bicentenario. Una palabrita de Güellis. Buenas, buenas tardes. Primero que nada, le doy gracias a Dios por estar aquí. Segundo, le doy gracias a usted, presidente, por creer en nosotros las mujeres, por darnos una oportunidad. Mira, porque anteriormente no éramos tomadas en cuenta. Primero fuimos tomadas en cuenta por el presidente Chávez, porque yo soy de cuando Chávez daba los créditos. Fui primera... Mi primer crédito fue por el presidente Chávez. Este, tengo 15 años en gastronomía. Después de ahí, este... Con el Banco Soberano del Pueblo. Después de ahí pasé al Bicentenario. Hoy en día estoy participando en el programa Soy Mujer por la combatiente Zulaya Aguirre, que nos dio la oportunidad donde nosotros exhibimos nuestros productos. Damos a conocer... ¿Qué productos? Gastronomía. Yo trabajo con almuerzos. Este, ahorita estoy con platos navideños. ¿Verdad? Y se colocan bien. Sí. ¿Y cómo es el sazón? Bueno, todas hacemos unas buenas ayacas. Estamos en la Plaza del Venezolano. Te voy a encargar las ayacas del 31. ¿Cómo no? Sí, va. ¡Llegamos todas! Bueno, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Hernando. Bueno, entonces, Silita, vamos a llamar para este crédito, que sería el quinto, el número 15 de esta hermosa velada, a Yusmeli Yurimar Perales Guedes, confección de ropa. Yusmeli. Bueno, bueno, venga pa' acá, venga pa' acá. Eso. Gracias. Que Dios la bendiga, pues. Bueno. Buena jornada. Estoy aquí al lado del galán. ¿Ah? ¿Cómo es que decía antes? ¿Chequera mata galán? Aquí no, aquí no, aquí galán mata chequera. Bueno, de verdad, somos un equipo bonito. Y vamos creciendo. Yo le digo a ustedes, mujeres, hoy es martes 12 de diciembre. Falta 19 para las 12. ¿Ah? 19 días. De un año bonito. Ha sido un año de despertar, de conciencia, de unión nacional. Yo llamo a todas las mujeres del país. Allí en su hogar sean ustedes factores de paz, factores de amor, factores de crecimiento. Porque lo más importante tiene que ser la familia, la paz, el crecimiento de la familia, el progreso de la familia. Y pensar en grande, pensar en grande, este año 2023 ha nacido la gran misión Venezuela Mujer, con seis vértices. Hemos dado los primeros pasos y ha ido bien. Pensar en grande, porque el año 2024 y los años que están por venir serán los años esplendorosos de esta gran misión Venezuela Mujer. Años esplendorosos para la mujer. Les deseo feliz Navidad, próspero año nuevo a todas las mujeres. Y vamos a despedir con una buena gaita, en homenaje a las mujeres. Que Dios las bendiga a ustedes. Y sigamos avanzando, progresando. ¡Adelante! Con su permiso, presidente. Le vamos a cantar a las hermosas damas que nos acompañan esta tarde. Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte que mucho te quiero Para demostrarte que mucho te quiero Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte que mucho te quiero Para demostrarte que mucho te quiero Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño. Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Allá me voy para allá, donde es el verguel, a buscar las flores para chupar su miel. Linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño. Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Allá me voy para allá, donde es el verguel, a buscar las flores para chupar su miel. El aire del campo, el aire del campo, es el que embellece, esos botoncitos que pronto florece. El aire del campo, el aire del campo, es el que embellece, esos botoncitos que pronto florece. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchita. Linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño. Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Allá me voy para allá, donde es el verguel, a buscar las flores para chupar su miel. La linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño. Cariño sin fin, te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Allá me voy para allá, donde es el verguel, a buscar las flores para chupar su miel. Y así culmina esta actividad presidencial desde la sede del Banco de Venezuela en Caracas y a propósito de la revisión de los avances del tercer vértice de la gran misión Venezuela Mujer.